vamos a repetir el reto de no te rayes roger jerry no te rayes como me sale esta vez no te rayes roger jerry 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 repetimos no te rayes roger jerry 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 ¡Eh! 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 ¡Caíos en la primera, cayos! ¡No te rages, Roger, Jerry! ¡No te rages, Roger, Jerry! La ganadora del reto repetidor ha sido otra vez la misma, Zayda, lo volveremos a hacer. Si no te quieres perder nuestros vídeos, suscríbete y dale a la campanita. A CarmoTube. Te esperamos. Ya lo sabes, nuestro canal CarmoTube, dale a la campanita. ¡Las Estrechis! ¡Las Estrechis! Lo presento. ¿Qué digo? Vamos a repetir el reto. Vale. Vamos a repetir el reto. No te rayes, Roger Ray. Escríbelo en español, ¿eh? Escríbelo en español. Roger. 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 No, Roger. Una ingreña. No, Roger. Ja, mir encreña. No, Roger. No, Roger. No, sidorang.